La tranquilidad de la ciudad de La Habana, en Cuba, ha sido interrumpida por un ataque inesperado. Mientras los medios oficiales culpan al gobierno de los Estados Unidos, el pánico se apodera de la población. Solo un valiente se enfrenta a la amenaza, Juan, pero no lo hace solo por altruismo, sino que busca ganar un dinero extra con sus servicios como asesino de sombras. La película Juan de los Muertos será exhibida durante la muestra de cine Guadalajara en Los Ángeles, el próximo sábado 13 y domingo 14, en los teatros del Complejo AMC de los Estudios Universal. Para obtener boletos y consultar el programa completo, accederá a la página de Internet. ¡Gracias!